¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto poder acompañarlos en este momento con el reporte del estado y pronóstico del tiempo. No hay mucho cambio en territorio nacional, prácticamente sigue dominando luvosidad escasa, norte, noreste, ambiente seco, viento fuerte todavía durante esta jornada el que se espera, sobre todo en el noreste, el territorio nacional. Atentos ante esta condición que juega un papel bastante importante asociado además a las altas temperaturas y a los bajos contenidos de humedad que siguen generando que lamentablemente los incendios forestales se propaguen hacia estos sectores, sobre todo del norte y noreste del país, en zonas de la sierra, en zonas montañosas. Vaya complicada esa situación, así es que pues a considerar estas condiciones. Si acaso algo de luvosidad, parte extrema noroeste, mientras que en el centro cálido, sur y sureste también altas temperaturas con luvosidad escasa. No hay mucho que mencionar en cuanto al panorama de los próximos días y hablemos de los detalles hoy en el Valle de México, donde con un cielo soleado y un ambiente caluroso, porque definitivamente la temperatura hoy se eleva hasta los 30 o 31. Viernes 10 con 29 soleado y sábado 11 con 30. Monterrey 32 soleado, viento muy fuerte, lo que le mencionaba el Monterrey y en gran parte el noreste, el factor viento, pues jugando un papel importante el día de hoy. Viernes 16 con 33 y el sábado de nuevo la temperatura hacia arriba, hasta los 37 grados con cielo soleado. Guadalajara 32, parcialmente soleado. Viernes 9 con 33, sábado 11 con 34. En el caso de Acapulco 29, Ixtapa y Manzanillo de 27 a 28. Iguatulco 33 con condiciones de cielo soleado. Toluca 26, parcialmente soleado, 26 a 27. Durante los próximos días en Pueblo 28 con cielo parcialmente soleado. Viernes 28 y sábado igual de 28 a 29 los valores. Pachuca máxima de 27 con condiciones de cielo parcialmente soleado. Viernes y sábado mínimas de 8 a 9, máximas de 27 a 28. Poza Rica 36, Jalapa 31, Veracruz 30 en donde siguen dominando las condiciones de nubosidad escasa. León 32 y cielo parcialmente soleado. Saltillo 29 soleado y muy seco. Noreste el país, soleado o parcialmente soleado con viento fuerte. 32 Matamoros y San Fernando, también Nuevo Laredo. 33 Reynosa 35. Ciudad Victoria, la zona de la laguna 29 con condiciones de cielo soleado. Y Durango 28, parcialmente soleado con condiciones de viento. Ciudad Acuña y Piedras Negras, 28 a 30 y Monclova 32. En el caso de Chihuahua, 24 grados con condiciones de cielo totalmente soleado. Ciudad Juárez 18, esperando en el noroeste del país. Ya ausencia de nubosidad. La Paz y Los Cabos alcanzando 25. Guaymas 26, Culiacán 32. Mazatlán, Los Mochis de 26 a 28. Tijuana 16, mayormente nublado con lluvia de manera ocasional. Hermosillo también 26 grados con cielo totalmente soleado. Mexicali, llegamos a los 26. En donde también ya domina el cielo libre de nubosidad. Mañana 22 y luego esperamos para los próximos días que vaya aumentando la temperatura. Campeche hasta 40, igual que Mérida, cercano a los 39 grados. Cancún 31, Cozumel 30 y Chetumal 30 grados. Faltan solo 10 días para que inicie el horario de verano. El próximo domingo, 4 de abril, es oficialmente el cambio de horario. Hasta aquí el reporte. Me dio gusto saludarlos. Que sigan pasando un excelente día.